¿Qué es eso? ¡Umi Bozu! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¿Qué es eso? 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 ¿Y para qué llego si no puedo subir de nivel, no? No, vale. Veo que está afilado. Parece que este dispositivo permite que circule. Wow, terrible, terrible. El dispositivo tiene acondicionado. ¿Qué es eso? 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 Le dispararé a tu prima coja. Y se romperá esto. ¡ -"¡Uuuh! Me he vuelto a marear, será maricón Bueno, tenemos opciones O morir envenenado Pero si ya le damos afuera el ventilador ese Y no va Esto es el que hay que arrancar Si, bien, vale, a ver si se va ahí Bastante problemas tengo ya Mira, pues que peña que hay todo Son currelas Son esclavos, eh Pico y pala Uno, sí, vale Dos Bien los cuatro tú, bien que suerte la mía ¿Qué es lo que está pasando? Me ha a ver si encima no se ha ido y da mal me queda uno, me vengo arriba y me mata estoy contra el 4 y no tengo ningún problema ahora, leche bueno, venga recoge si había puesto a andar eso lo tengo que mantener hasta que se vaya porque se ha parado esto va o no va vamos a ver si funciona o no funciona este que? está muerto mira aquí tenemoslo no parece que esté muerto ahora si está muerto ahora si está muerto se para el jodido de él vale vale osea que dura poco esta estropeado hace falta un motor que jodido tu ahora que nos hemos llevado todo vale, puedo llevar esto y esto que es? esto no se que es esto, esto, esto es algo que enchufe ahora, vale, eso parece que es lo que provocaba ahí el veneno ahora mismo con un poco de suerte mira que hay un bichito eh, ven ahí hola amiguito por arriba un dinerito muy bien estoy de pinta de que bueno mira, hay otro pico vaya, me ha tirado ahora hay que buscar la por donde claro puedo ir por abajo creo que había eh vale, había limpiado eh por aquí no, no voy por abajo y luego voy para arriba venga este que? se levanta algo ahora se levanta algo la suerte que tengo y aquí que hay este que? esto donde estoy? a ver si me sitúo no se donde estoy no se donde estoy aquí otra manivela entonces vamos a moverla y vamos a cargarnos rápidamente a ver si lo pillo lo veo el cacharro este que joder 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 toma voy a darme donde puede estar ahí no está igual nos estropea bueno estoy aquí ahí está ahí a creerlo me ha lanzado me ha venerado que me ha venerado estoy venerado ahhh joder 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 ha saltado si eso es joder 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 a ver que nos encontramos por aquí cuanto malo hay mira que hay un malo mira que hay un malo esto vaya no hay muchos elixires, no me dejan muchos elixires flecha maya hay uno arriba, voy a cargar el de arriba estoy más perdido hace dispares estoy muy, pero que muy perdido a ver si os pasa a vosotros ahí va, lo he levantado ahí eh, quieto eh, no te caes baja, baja, o tengo que subir bajas tu? amiguito bajas que no bajas bajas? bajadas no bajas ya subo yo, venga no te preocupes vuelvo a subir, venga no vale pegar hasta que no este arriba a ver si le puedo crujir por la espalda a ver ahora ha hecho mucho daño ahora si caes tío uuuh esa no me ha crujido de milagro b*** venga aquí amigo no ha hecho nada espero que diga es como que los muros Hay otro pequeñín. ¡Eh, qué majo! A ver... Que no sé, no sé, no sé, no sé. Aquí ya he estado, por lo que se ve. Aquí no, porque si no ese baúl estaría roto. Ese barril. Es que bien. Aquí hay oxígeno. Parece que aquí parca. Otro viaje. Me parece que es más rugiente. Pues por aquí. Tiene pinta de... Vale, ahí hay... Hay un balo. Y ahí está lo que echa veneno. Aquí arriba, aquí no sé dónde está. Hay otro malo. ¿Dónde está? Para purificar el aire. Vamos a hacer un poco aquí. Un poco de hueco. Venga, aquí fuera. Vale. Podría que tirar, pero no. No, pero tengo que limpiar antes. Venga, tío. ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Qué vieja de tú! No sé dónde voy. ¡Venga, hazlo como tú sabes! ¿Ves? ¡Qué quieto! Ah, venga. Muy bien. Fuera. Necesito limpiar de oxígeno todo esto. O sea, de oxígeno. El aire. No sé dónde está. Quiero si va a ver alguien. Estamos con los... Ahí está la purificadora. ¡Ey! Aquí hay un pequeñajo. ¡Me ha dejado un pequeñajo! ¡Hola, coleguita! Muy bien. Pues vamos a hacer aquí. Ahí no hay nadie. Bueno, aquí parece que tenemos... Un sitio. ¡Ay! Eso no vale para hacer puñetas. Y aquí nos aparece... ¡Oh! La rueda. Bueno. En fin. Vamos a hacer un poquito más. Tengo un tío ahí. ¡Uuuh! ¡Mierda! Vale. Hay un tío que me está disparando. De cojero. Vente para atrás. Ya sabes que va a explotar. Ese me está... Reventando. Pero bien. Bueno. Bueno. ¡Alabas! ¡Fuera! ¡Qué balcón! ¡Joder! me he comido todos los elixires con la tontería lo que tenemos que hacer es bajar y reventar eso antes de que aparezca el gordo ese ahora voy a decir que me de lo mismo vamos a poner este arma que me mola más me siento no tengo vale y aquí lo he hecho, lo he intentado hacer ahí no estoy mal a encontrar un poco de un elixir bien mitad de vida nunca viene mal ya con pies de plomo porque no tengo elixirias no se lo puedo golpear hay que estoy parando por ahí como un loco eh, ¿por qué te caes? se me va a coger eso uno de los elixires un sitio para rezar llave de la mina mira menos mal que que he insistido y he venido que si no por ahí arriba por aquí porque aquí a ver no hay nada esto va a ser llave de la mina llave de la mina central usada mira, un amiguito un amiguito amiguito bueno, me voy por la mina no voy a investigar más qué más da lo único que voy a conseguir es cascar por aquí no es donde es la mina? aquí aquí es que espero que haya ahora ahí, ahí muy bien venga vamos a a rezar recemos a subir de nivel bueno, no pasa nada no pasa nada si te puedes conectar la red no pasa nada ya no es cara de mi arma esa arma que tengo esto que es la extensión de la mina y la paralisis vamos a poner estos que igual no voy a venir y aún puedo mira que bien puedo otro más vamos a poner aquí pim 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 pulso key puntos de samurai un poco más de vida venga muy bien bueno, vamos a dejarlo aquí en siete minutos yo creo que ya ya es suficiente como siempre likes, dislikes, comentarios sugerencias sed buenos nos vemos